Hola, soy Joel y hoy verás cómo hacer gelatinas de rompope. Preparación del rompope. Ingredientes. 6 yemas de huevos, 1 rama de canela, 4 tazas de leche, 3 cuartos de azúcar, 1 cucharadita de vainilla. Preparación. Mezcla la leche, el azúcar y la canela en una olla de tamaño medio y cocina fuego moderado. Deja que hierva. No debe resvolver la mezcla. Sin embargo, usa una cuchara de madera para quitar las capas de piel que se formen en la superficie de la mezcla. Deja hervir la mezcla durante 20 minutos. Retírala de fuego y cuela para separar la mezcla de los residuos producidos por la canela. En una taza aparte, revuelve las yemas de huevos y debes batirlas bien para que la mezcla quede homogénea. Luego de que estén bien mezcladas, agrega esta mezcla a la otra. Lo debes hacer lentamente. Ahora que tienes todo mezclado, vacía el contenido en una olla y déjala en fuego moderado. Esta vez, debes revolver continuamente con una cuchara de cualquier tipo para lograr que la mezcla quede bien espesa. Después de retirarla del fuego, coloca la olla en un recipiente con agua fría y deja que la mezcla enfríe. Mientras tanto, revuélvela de manera continua. Mientras haces esto, puedes ir añadiendo el ron y la vainilla. Esto lo debes hacer poco a poco para que todo se mezcle muy bien. Por último, cuela la mezcla final con un colador fino para eliminar impurezas. Lleva tu ron popa ya listo al refrigerador por un periodo de 8 a 12 horas. Como debes saber, esta es una bebida que se sirve fría. Ahora que tienes tu ron popa listo, puedes hacer tu propia gelatina. A continuación, te diremos cómo hacer estas gelatinas de ron popa. Y antes de seguir con el video, te recomiendo nuestro curso online para elaborar gelatinas. Y puedes obtener una muestra gratis. Solo haz clic en el enlace en la descripción del video. Gelatinas de ron popa. Vamos a necesitar 4 cucharadas de grenetina, media taza de agua, azúcar, la cantidad a tu gusto, un litro de leche, dos tazas de ron popa y medio kilo de fresas. La preparación de estas gelatinas es muy sencilla, pues no lleva más de 10 minutos el mezclar todos los ingredientes. Lo primero que harás es hidratar la grenetina en la media taza de agua mientras se diluye en baño de maría. A continuación, mezcla en una licuadora de ron popa junto con la leche. Cuando tengas ya esta lista, proceda a vaciar la mezcla en un tazón grande. Añádele a esa mezcla la grenetina ya hidratada. Ahora, vacía la mezcla en un molde. Refrigera por un tiempo de 2 a 3 horas. Lo importante es que la mezcla cuaje, para así obtener tu gelatina de ron popa. Luego que ya tienes tu gelatina lista, sácala del molde, añádele la fruta que elegiste como adorno y sirve a tu gusto. Y listo, tendrás una deliciosa gelatina para compartir. Y antes de finalizar, te recomiendo nuestro curso online para elaborar gelatinas. Y puedes obtener una muestra gratis. Solo haz clic en el enlace de la descripción del video.